y continuamos con la segunda parte de este chaleco en punto rombo para caballero aquí ya tenemos la espalda terminada y quiero que observen cómo se ve el cuello ven las disminuciones que hicimos una vez que ya hemos terminado pasamos ahora con el delantero ahora vamos a continuar tejiendo con el delantero el delantero de la misma forma se empieza desde la parte de abajo y recuerden que vamos a empezar con las agujas de 3.5 milímetros el delantero va a ser abierto por lo tanto vamos a tejer dos partes simultáneamente si ustedes desean pueden tejerlo por separado pero si les recomiendo que lo tejan mejor simultáneamente para que todas las disminuciones estén igual por ambos lados nuevamente repito pueden tejer con agujas rectas convencionales yo lo voy a hacer con agujas circulares así que no hay problema bien con las agujas de 3.5 milímetros vamos a montar 63 puntos aquí hay 63 puntos para un lado y voy a poner un gancho acá esto es para recordar que son dos lados los que tenemos que tejer entonces esto me ha sobrado de la espalda así que esta lana la voy a utilizar para una de las espaldas ven este este lado tiene su ovillo y para el otro lado aquí tenemos el otro ovillo y de la misma forma vamos a montar los 63 puntos para el otro lado entonces cada lado cada delantero se teje con su propio ovillo ven esto ya lo dejo por eso es que colocó aquí el gancho arrimamos un poquito aquí y simplemente montamos los 63 puntos tus like y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante y si no estás suscrito que esperas es gratuito este canal y si ya lo has hecho muchísimas gracias aquí ya he terminado de montar los 63 puntos por cada lado para las personas que nunca han tejido de forma simultánea ambos lados es bueno colocar un gancho aquí en medio para poder recordar que al terminar este lado continúa este otro porque qué es lo que sucede a veces que terminamos un lado y ya estamos girando y tejiendo este otro lado y nos olvidamos de este otro entonces por eso siempre es bueno mantenerlos juntos no separarlo tanto para no olvidar este lado mantenerlo junto y siempre con un gancho aquí para recordar ahora esta parte es la parte central de adelante por lo tanto para la guarda he separado nueve puntos qué cosa es la guarda es donde vamos a hacer los ojales en este lado y aquí es donde vamos a coser los botones entonces nueve puntos aquí al terminar el lado derecho y nueve puntos al empezar el lado izquierdo entonces de la misma forma que hicimos con la espalda colocó estos ganchos para recordar que la guarda siempre se va a tejer en punto musgo que es tejer por delante y por detrás en derecho bien ahora recuerden también que cada lado se teje con su propio ovillo cuando terminen aquí sueltan el ovillo y continúan con el otro vamos a tejer las primeras hileras entonces voy a empujar un poquito aquí para empezar a tejer vamos a tejer hasta aquí en derecho sí ya hemos llegado aquí a los últimos nueve puntos y vamos a tejer recuerden los nueve puntos son de la guarda y quiere decir que siempre vamos a tejer en derecho pero vamos a tejer 7 puntos en derecho primero 7 puntos y estos dos últimos siempre cuando estemos por el lado de adelante del tejido no lo vamos a tejer lo pasamos a la aguja así sin tejer vuelvo a repetir esto se va a hacer cuando estemos en la parte de adelante del tejido entonces ya terminé estos 63 puntos dejó el ovillo ven y recordemos siempre que toca el otro lado pasamos el gancho y ahora tejemos este otro lado siempre va a ser el lado lo contrario de este entonces aquí son los nueve puntos de guarda y los dos primeros no vamos a tejer lo vamos a pasar a la aguja ven sin tejer ahí está los otros 7 se tejen el derecho esto es importante de no olvidarse para que tenga una bonita terminación cuando vayamos avanzando un poquito más lo vamos a ir notando ven ya está tejido pasamos el gancho y continuamos tejiendo en punto musgo toda esta hilera nos vemos en la siguiente hilera estamos en la hilera de atrás donde estamos tejiendo en punto musgo ya estamos llegando al centro hemos llegado al centro pongo el gancho y nos toca los nueve puntos de la guarda de los cuales siete puntos se tejen en derecho porque es punto musgo verdad siete puntos y recuerdan que al empezar no tejimos estos dos puntos pues por el lado de atrás siempre se va a tejer en el revés por adelante no se teje y por atrás se teje en revés ven ya terminé un lado dejo el ovillo y continúo con el otro lado coloco aquí el gancho que nos hace recordar de tejer el otro lado y tejemos y tejemos repito estos dos no se tejieron ahora sí se van a tejer en revés y así ahora todo es en derecho bien ahora terminamos esta hilera y nos vemos en la siguiente hilera ya estamos en la hilera 3 estoy avanzando hacia el centro tejemos 7 puntos y vuelvo a repetir les cuando estamos por el lado de adelante del tejido los dos de aquí de la guarda no se van a tejer ven lo pasamos así sin tejer ahora continuamos dejó este ovillo pasamos el gancho y continuó tejiendo con este otro lado y de la misma forma ven estos dos primeros pasamos sin tejer y el resto continuó tejiendo como correspondería en este caso en derecho ven entonces quiero que ustedes terminen esta hilera 3 la hilera 4 como hemos estado haciendo recuerden que por atrás y se teje en revés y nos vemos en la siguiente hilera en la quinta hilera para hacer el ojal ya estamos en la hilera 5 en el centro esta es la parte de adelante del tejido bien acá están los nueve puntos y ahora vamos a hacer el primer ojal vamos a tejer tres puntos primero y estos dos de aquí van a ser el ojal este aquí no lo tejo dejó el que sigue y monto un punto dejó otro y otros son dos puntos que hemos disminuido aquí dejó uno y estos dos recuerden no se teje continuamos con el otro lado este lado no lleva ojal aquí es donde se cose el botón así que no tenemos que hacer eso el ojal lo van a hacer tan seguido como ustedes quieran si la cantidad de ojales que quieran ven ahora otra vez este pasamos sin tejer y continuamos tejiendo terminen esta hilera y nos vemos en la otra en la parte de atrás por este lado de aquí para que vean como nuevamente tejemos la parte de atrás ya estamos en la hilera 6 y he avanzado hasta el centro entonces este lado no hemos hecho el ojal así que lo tejemos normal ven los dos últimos en revés dejó el ovillo y este lado es donde hicimos el ojal y ahora tenemos que compensar esos dos puntos que hemos disminuido bien empezamos por la parte de atrás tejiendo los dos puntos en el revés ahí ahora son acá está la disminución que hicimos en este lado serían 21 dos derechos y aquí es donde están las disminuciones entonces lo que voy a hacer es solo girar de esta forma ven 1 y 22 puntos se disminuyó dos puntos se aumenta allí está y continuamos tejiendo según lo que nos corresponde vieron así de sencillo es la parte del ojal ahora ustedes van a continuar tejiendo de esta misma forma hasta tener la misma cantidad de hileras o en centímetros que habían tejido en la espalda esta es la espalda habíamos tejido 3 centímetros así que tejemos igual 23 centímetros y nos vemos allí para hacer unos aumentos aquí ya hemos terminado de tejer la misma cantidad que tejimos en la espalda así que en este caso son tres centímetros ven este es un lado y aquí está el primer ojal que habíamos hecho aquí podemos notar ven y estos dos puntos que no se tejen ven por el lado de adelante así es como va a ir quedando con una terminación muy bonito ven por ambos lados una vez que ya tenemos aquí los tres centímetros cuenten y deben de continuar teniendo 63 puntos por lado ahora sí no nos olvidemos que vamos a cambiar de agujas a las de 4 milímetros si tenemos 63 puntos por lado y vamos a aumentar 8 puntos quiere decir que terminaremos con 71 puntos y vamos a aumentar cada seis puntos un punto entonces ya hago el cambio de agujas a la de 4 milímetros y tejemos 6 puntos 6 y hacemos aquí el primer aumento recuerden que es levantar giro y hasta el primer aumento y tejemos y de esta forma ustedes van a continuar tejiendo cada 6 puntos un aumento y así hasta aumentar 8 puntos en total 71 puntos y de la misma forma hacen aquí aumentan los 8 puntos pero recuerden que estos 9 puntos de aquí no se tocan los aumentos tienen que estar dentro de esta parte de aquí al igual que acá dentro de estos 9 puntos no se hacen los aumentos se harían después de este marcador o ganchos así que tejan y luego ya ustedes continúan con el mismo diseño como hemos hecho en la espalda ya solo es repetir bien acá traemos la espalda para volver a repetir bien hemos terminado de tejer esta parte estamos haciendo los 8 aumentos luego atrás siempre siempre se va a tejer en revés igual que en la espalda y continúan con los diseños igual a los patrones igual a los patrones así igual van a continuar tejiendo si no se olviden recuerden que por adelante los dos de aquí no se tejen acá tampoco pero por atrás se va a tejer en revés para que quede esta cadena y como pueden ver continúe tejiendo cuánto he tejido de largo he tejido la misma cantidad de rombos que la espalda hasta llegar a la sisa que fueron 7 verdad estos rombos que están en punto musgo 1 2 3 4 5 6 7 al terminar el número 7 hice aquí la sisa la sisa se va a hacer igual como la espalda en total tengo aquí 64 puntos repito 64 puntos ya con las disminuciones de la sisa hecha si ambos lados ven y aquí tienen los ganchos para recordar que a partir de aquí ya los 8 primeros puntos de este lado y los 8 finales de este otro lado siempre se van a tejer en punto musgo al igual que en la espalda una vez que han llegado hasta ahí vamos a empezar a hacer las disminuciones del cuello va a ser un cuello v y aquí también quiero que vean que están los ojales llegué a ser 4 ojales en total 4 botones más o menos entre ojal y ojal tiene 11 centímetros pero si ustedes quieren que esté más seguido obviamente harían los ojales más cercas según la cantidad de puntos que deseen más o menos yo lo hice con guiándome de los rombos un rombo en el centro entre ojal y ojal pero vuelvo a repetir pueden hacerlo con la cantidad de ojales que desee bien una vez que ya he llegado a esta medida ya hice las disminuciones de la sisa empezamos aquí para estas disminuciones del cuello vamos a tener que disminuir 31 puntos por cada lado si tenemos 64 puntos hasta este momento menos 31 nos quedamos con 33 cómo vamos a empezar vamos a tejer normal según lo que nos corresponde hasta dos puntos antes de nuestro gancho hasta aquí que voy a tejer aquí y aquí nos vemos para explicarle las disminuciones he tejido hasta llegar aquí como les indique dos puntos antes de la marca aquí vamos a hacer la primera disminución entonces en el lado derecho van a hacer aquí dos puntos juntos esta es la primera disminución quiero que en un cuaderno o en un papel anoten la primera disminución recuerde que van a hacer 31 disminución es por lo tanto para que no pierdan la cuenta y ambos lados tengan la misma cantidad de disminución siempre es importante anotar el borde normal lo tejemos y nos toca el otro delantero estos dos puntos no se tejen recuerden tejemos los puntos de borde y para el lado izquierdo la disminución va a ser terminando el borde sería disminución simple este lo pasó sin tejer dejó el que sigue y con la ayuda de la aguja de la izquierda levantó y montamos entonces para el lado derecho siempre va a ser dos puntos juntos y para el lado izquierdo va a ser disminución simple continuamos tejiendo todo hasta terminar y cada cuánto tiempo se va a hacer estas disminuciones va a ser cada vez que estemos por el lado de adelante del tejido si entonces termino de tejer aquí tejemos la parte de atrás y nuevamente cuando estemos adelante nos vemos aquí para volver a repetir una vez más la disminución ya estamos nuevamente por la parte de adelante he avanzado nuevamente hasta aquí y aquí recuerden en el lado derecho sería como dos puntos juntos paso esto y tejo los nueve puntos de borde normal ahora el otro delantero y la disminución simple aquí este no tejo tejemos y montamos anoten nuevamente que ya se hicieron la segunda disminución por ambos lados terminan de tejer toda la hilera tejen la parte de atrás y por adelante nuevamente cuando estén aquí dos puntos juntos y en este lado disminución simple vuelvo a repetir recuerden anotar que son 31 disminuciones por lado quiere decir que van a tejer hasta tener 33 puntos por lado cuando tengan los 33 puntos nos vemos para continuar con la explicación aquí ya pueden ver que he terminado de tejer esta parte nosotros habíamos hecho disminuciones cada vez que estábamos en la parte de adelante dos puntos juntos en este lado y disminución simple en este hasta llegar a tener 33 puntos por cada lado cuando llegué a los 33 puntos deje de hacer las disminuciones y continúe tejiendo todo recto manteniendo los mismos 33 puntos hasta tener los 6 rombos en total si ustedes recuerdan la espalda cuando nosotros terminamos de hacer la sisa hemos tejido en total 6 rombos hacia arriba y en la misma cantidad y ustedes tejen 7 pues serán 7 7 en 5 serán 5 igual como lo han hecho en la espalda es adelante entonces contamos así hasta la sisa 1 2 3 4 5 6 y de la misma forma aquí termine cerré el rombo número 6 ahora lo siguiente que vamos a hacer es cerrar y cerrar todos estos puntos hasta acá los nueve puntos de la guarda se va a mantener porque vamos a continuar tejiendo entonces cerramos hasta llegar a la marca retiro el gancho y hacemos la última disminución una vez que tenemos estos nueve puntos vamos a continuar tejiendo el largo necesario para cubrir la parte del cuello ven ahora les voy a mostrar cuánto vamos a tejer he puesto la espalda en la parte de atrás para que ustedes puedan ver y observar mucho mejor ven acá están los delanteros así más o menos es como se va a ir viendo el cuello en b y aquí hemos cerrado ven esto tiene que coincidir con este de aquí para luego la costura ven igual y estos puntos ya hemos cerrado y estos nueve vamos a continuar tejiendo hasta la mitad del cuello vamos a tejer como para luego doblar y coser hasta acá este lado se va a tejer también hasta acá ahora voy a avanzar un poco y les muestro para que vean entonces aquí pueden ver que tejido y he avanzado un poco más porque fíjense aquí una vez que nosotros cosamos el hombro con la espalda necesitamos aquí para el cuello entonces vamos a tejer el largo necesario sin estirar el tejido tal como cae ven tejemos lo que necesitamos vamos a doblar así y esto luego al final se va a coser que quede en el centro porque el otro lado también vamos a hacer lo mismo vamos a cerrar los puntos aquí y estos nueve puntos se van a tejer hasta el medio donde luego luego se cosería ven quedaría más o menos un cuello así si ustedes no saben cuánto van a tejer pueden dejarlo en las agujas van cosiendo y si ven que falta para el centro pues continúan tejiendo más o menos lo que he llegado a tejer son sin estirar tengo 13 centímetros más o menos ven allí de repente ustedes les sale un poquito más o un poquito menos dependiendo de la atención y la cantidad el grosor también de la lana ven allí más o menos lo siguiente lo siguiente que voy a hacer es ya terminar este lado y nos vemos para coser lo siguiente que vamos a hacer es coser esta parte es la espalda aquí hay una manga y este es un delantero ven este es el delantero la manga manga con manga y aquí pueden ver las disminuciones y la parte del cuello que hemos tejido así nos vamos a guiar para coser que tanto espalda como delantero tienen siete rombos verdad y así es como nos vamos a guiar que coincidan los rombos aquí le he puesto un gancho porque sé que terminando el rombo número siete empieza la sisa entonces he enganchado delantero con espalda para guiarme y con una aguja para lana vamos a empezar a coser al regreso para este lado pueden coger de un punto o de dos puntos en esta parte al empezar me gusta de un punto un punto en regreso nuevamente aquí al empezar para asegurar bien esta parte estas hebras siempre molestan un poco el al principio que son las uniones hay ahora si nos podemos guiar ven de aquí de este punto musgo uno de un lado y otro del otro lado ven así también nos podemos guiar de un lado vamos a jalar un poquito nunca jalen demasiado ya esta parte hemos terminado y ahora nos toca comenzar a coser la parte del rombo como les dije siempre guiándonos de los diseños que ambos lados son iguales y siempre que ustedes van a coser siempre continúen por el mismo así el recto no cojan de aquí luego de acá luego de acá no siempre si deciden de esta en fila de equipos de esa y he llegado hasta la ciza pueden ver cómo ha quedado el tejido por eso les digo poquito a poquito vayan cosiendo y fíjense que los rombos coincidan ven así una vez que hemos cosido hasta la ciza aquí vamos a hacer doble o triple nudo recuerden que como es la ciza siempre hay que asegurar bien esta parte así bien y ya que estamos aquí en esta venita que queda por adentro vamos a aprovechar en esconder la lana cortamos y ya está listo ven toda esta parte de aquí estas hebras sueltas ustedes luego lo esconden a través de la hebra con ayuda de una aguja o con el crochet lo pueden esconder ya tenemos un delantero ahora vamos a coser esta parte de aquí y el cuello recuerdan que el hombro de la parte de atrás habíamos dejado un poco largo para luego poder coser acá si no lo han hecho no importa lo amarran y si nosotros colocamos de esta forma ven debe de coincidir aquí se forma un rombo más de la misma forma nos vamos aquí bien al borde regresamos otra vez para asegurar bien esa parte y ahora sí vamos cogiendo ven un punto de cada extremo ya hemos terminado de coser esta parte del hombro y ahora vamos a continuar con esta parte de aquí que es de la misma forma como hemos estado haciendo cogemos de aquí así de un lado de otro lado y siempre desde donde salió ven así poquito a poquito vamos a ir cogiendo si desean también podemos doblar a la mitad la parte de el centro del cuello y colocar aquí un gancho así es más fácil para que seguí en cuanto falta ven para llegar ahí yo he tejido como para que sea exacto hasta ahí entonces ya yo voy a terminar de costar esta parte del otro lado y ya tendríamos terminado el chaleco o suéter de hombre lo único que faltaría ya ustedes cosen los botones voy a terminar de seguir la parte de aquí y ya tendríamos en otro lado y ya tendríamos hacía la mitad de aquí porqueغito este todo esto y ya les muestro terminado y aquí ya tenemos terminado este lindo chaleco hemos cosido la parte de aquí atrás del cuello pueden ver cómo ha quedado y al medio hemos cosido para unir así es como se está viendo fíjense que también ya he cosido los cuatro botones y así es como se ve de bonito y espero que te haya gustado este lindo chaleco en punto rombo para caballero y si es así no olvides de suscribirte y dejarme un like y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un vídeo nuevo bye bye